Ya veremos, dijo un ciego. Cambiamos de asunto, pero seguimos en información internacional con el presidente español en el centro de la noticia. Sánchez pedirá a la comunidad internacional que deje de vender armas a Israel. Ha asegurado hoy que pedirá a la comunidad internacional que deje de exportar armas a Israel por contravenir el derecho internacional con la invasión del Líbano. El gobierno de España desde el pasado 7 de octubre no exporta ningún tipo de armamento ni de material militar a Israel, ninguno. Dijo en una rueda de prensa en la Academia de España en Roma tras reunirse con el papa Francisco con quien trató este tema. Sánchez consideró urgente que la comunidad internacional cese de exportar armas al gobierno de Israel debido a la escalada en la región. En fin, nos queda poco tiempo, pero naturalmente os lo doy a vosotros y yo me como las uñas. Bueno, pues no sé, no sé más qué decir. O sea, si es que estamos en una situación, la verdad que... Es que cada una es más gorda que la otra. Pues sí. Es algo... Pero bueno, hay que seguir actuando, hay que seguir... La esperanza es real, porque es real que esto se puede terminar. Yo, de hecho, soy optimista, o sea, yo creo que está ahora mismo también este presidente del gobierno teniendo que salir él personalmente a desmentir lo que la UCO está diciendo en su informe, lo cual, pues bueno, es una carrera hacia adelante, hacia el abismo. Y bueno, yo creo que estamos en ese estertor y bueno, y como ha dicho antes Guillermo también, pues en todo lo que habrá que destapar de relaciones con régimenes narcotraficantes. Pero el que venga tiene que levantar y tiene que hacer que no haya impunidad. Esto hay que acabar con ello. En concreto, con el tema de las armas, es un tema muy controvertido, muy espinoso. Tendríamos que conseguir que Israel dejara de vender armas a Marruecos, que le está vendiendo drones y armamento electrónico muy avanzado, que nos pone en riesgo. Y también hay que recordar que Israel ha atacado en los últimos días cuatro veces a las fuerzas de UNIFIL, que es la fuerza de interposición de la ONU, donde hay 650 españoles. Y creo que ayer atacó al cuartel general, donde está el general Dodo, que es el general español, y están disparando a las fuerzas, digamos, de interposición. Es una guerra lamentable, como la de Ucrania, pero desde luego yo creo que España tiene que tener una posición de neutralidad y no es porque lo diga el presidente, digamos, nuestro presidente. Realmente, si queremos frenar la escalada, pues oye, en fin, habrá que limitar las armas. De hecho, Francia ha dicho que ya no va a dar más armas y eso es una cosa que se va a dar en el mundo libre, porque parece que allí todo el mundo se ha vuelto loco y se está tirando pepinos y paramos, o al final esto va a enloquecer y va a estallar. Y es ahí, en la zona, es una zona muy caliente. La posición que tenemos a nivel internacional es nula. O sea, lo que diga Pedro Sánchez sobre lo que hay que hacer o lo que no se tiene que hacer no va a tener ningún tipo de influencia. Pero lo que no sé, porque me despista, es porque lo dice. Porque si lo dice es por algún interés personal que no tendrá nada que ver ni con Israel, ni con España, ni con... Y creen que así, pero bueno, a veces puede llegar incluso a acertar. Es que me deja completamente descolocada, porque si realmente le interesaran los palestinos o los propios israelíes o el hambre en el mundo, pues no apoyaría al régimen de Maduro. Entonces, yo no lo sé por qué dice esto. La verdad es que me tiene completamente descolocada. A lo mejor es por el aplauso, es que no lo sé. No lo sé. Pero lo que tengo clarísimo es que lo dirá por lo que sea. Pero por la preocupación que tenga por una cuestión humanitaria, yo creo que no. Humanidad y Pedro Sánchez no pueden ir en el mismo párrafo. Mentira siempre va con Pedro Sánchez. Ah, eso sí. Mentira siempre va. No puede decir que se va a hinchar a vender armas a Israel, ¿no? Ah, claro, claro, claro. Tienes toda la razón. Cosa que no me extrañaría. No me extrañaría, porque hay un plan, el plan Gaza, que además que va a financiar a Arabia Saudí y que lo ha creado la inteligencia israelí, traerse a España cientos de miles de palestinos gazatíes. Él está jugando unas cartas y lo que quiere es agradar, contentar, pero no me extrañaría que estuviera haciendo negocios otro coche. Está poniendo el cazo en todos los sitios. Pero él lo que está apoyando es todo el eje de Irán, Venezuela, Rusia, o sea, si es que es todo ese mismo. China. China, entonces, bueno, pues lo que quiere es poner palos en las ruedas a Israel, que yo creo que es un grave error haber hecho lo que ha hecho de la invasión del Líbano, porque, en fin, obliga a una escalada sin duda, pero claro, Israel al final dice, pues mira, llega un momento en que después de que me hayan matado, a lo mejor, pues yo no sé qué tanto por ciento de la población en este atentado, pero a lo mejor estamos hablando del 0,5% de la población total de Israel en un atentado, 1.200 y pico personas. Un crimen horrible. Entonces, bueno, pues Israel en un momento determinado, pues también, entonces, yo creo que Pedro Sánchez está intentando apoyar el eje Irán, China, Venezuela, todo ese eje. Independientemente de que podamos discutir en la bondad o no bondad de la invasión del Líbano por parte de Israel. Nos quedan solo unos minutos, pero es viernes y quiero jugar con los telespectadores y con vosotros. Vamos a calentar motores para el próximo lunes. Empieza una semana política y una semana televisiva aquí, en el distrito absolutamente brutal. El lunes, como siempre, aquí estará Jesús Ángel Rojo. Pero de todo lo que hemos comentado hoy, hay dos cosas que son… habría que tener una bolita de cristal, pero como es viernes, yo me ofrezco de pitoniza. Ábalos, hemos contado esta tarde que se ha ofrecido a cantar de manera voluntaria. En el Partido Socialista dice que Aldama puede cantar, así que tenemos a Ábalos y a Aldama, Ábalos, Aldama, es viernes, noche, el lunes llegará, Dios mediante. ¿Van a cantar estos por soleares o están muertos de miedo? Bueno, a Aldama le pegaron tres tiros en el coche. Le avisaron, le pegaron dos tiros al coche. Yo creo que esta es importante y cerramos como empezamos. En oratoria ya saben que es el cierre circular, que es perfecto. ¿Qué opináis? Pues yo creo que hablarán, salvo que se les ofrezca, impunidad absoluta. ¿Impunidad puede ofrecérsela Pedro Sánchez? Tiene medios como para ofrecerle por la conquista. Con el pacto de Estado que proponía… Y puede ser también en un momento determinado ese pacto también, ese bipartidismo, ese… Lo que proponía Arantxa Cabello. Yo creo que tienen que estar realmente preocupados, porque ellos que conocen muy bien a Pedro Sánchez saben que vendería a su madre. Entonces, ellos están en riesgo total. Y también lo que se ha demostrado con toda esta operación es que esa impunidad que creían ellos que disfrutaban, no la tienen. Que todavía quedan estructuras dentro del Estado que están resistiendo. Que son los jueces y la UCO. Entonces, yo si fuera ellos, cantaría. Y el plot se lo pone Guillermo Rocafón. Bueno, realmente el PSOE, porque lo que ha salido en los medios de comunicación, está en modo pánico. Sí. Están en la habitación del pánico. Están a congojaos. Están a congojaos. Están a la ciudad. Lo que pasa es que no olvidemos que el caso de Aldama que ha caído en la Audiencia Nacional y el juez Pedral, que es el juez más socialista de ese tribunal corrupto, ha decretado el secreto sumario. Entonces, ¿qué significa? Que estará la Fiscalía. Entonces, al final, habrá que ver hasta qué punto esas filtraciones. Y sobre todo, digamos, ahora mismo en el PSOE hay una guerra a tiros. Porque ahí se ha desbailado, se ha abierto una caja de los truenos y eso se van a abrir todos. Entonces, no sé yo hasta qué punto es imprevisible. La verdad es que son momentos apasionantes. Yo estoy ahora mismo perplejo. A ver, el país, la verdad, es que es un desastre. Pero, oigan, periodísticamente es que es apasionante. Aldama, Ábalos, Ábalos, Aldama. La semana que viene nos enteraremos. Guillermo Rocafort, qué gustazo. Muchísimas gracias. Enorme alegría, como siempre. Muchas gracias. David Laranja Cabello, como me gusta que estés aquí. Muchísimas gracias. Me encantadísima también.